Pero vamos a comenzar y vamos a ver qué nos tiene a esta hora nuestro compañero Jesús Manzanares. Él se encuentra a las afueras del hemiciclo protocolar y nos tienen información a esta hora. Jesús, cuéntanos cuál es el ambiente que se vive a esta hora, 8.51 minutos de la mañana, en la ciudad de Caracas. Así es, Ema, muchísimas gracias. Expectativa total en torno a la instalación de la sesión extraordinaria que le permitirá entonces dar inicio al periodo de sesiones anuales de la Asamblea Nacional. Ya hemos visto desfilar por este espacio a varios de los diputados de la bancada de la Antipatria, entre ellos a Dinora Figuera, Ismael García y José Manuel Olivares del Estado Vargas. Van a venir llegando precisamente por esta calle que une, si me permite mi buen amigo camarógrafo Wilmer García, la esquina de Pajaritos con la esquina de Sociedad, específicamente donde estamos nosotros, una calle que está acordonada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Alcaldía de Caracas, de la Policía de Caracas y también de la Policía Nacional Bolivariana. Al fondo de sus pantallas, en la parte derecha, podemos ver un tumulto de personas, fundamentalmente periodistas, camarógrafos, técnicos de televisión, que están justamente captando la llegada de estos diputados a la Asamblea Nacional. Y además coordinando precisamente con uno de los organizadores. Nosotros vamos a intentar conversar con algunos de ellos, en la medida que sigan pasando. Entre ellos podemos divisar a Juan Requesen, a Miguel Pizarro, con quien vamos a intentar conversar a esta hora de la mañana. Diputados, por favor, para que nos explique un momentico que hay unas restricciones con el sistema bolivariano de comunicación e información. El acceso a los medios de comunicación no se consigue en las listas. Compañeros de Radio Nacional de Venezuela, del Poder Popular, de la comunicación popular, que no se consigue, no los dejan pasar a la Asamblea Nacional. ¿Qué está pasando? ¿Usted forma parte de la Comisión de Organización? Usted lo ha podido ver bien. El control de los accesos lo tiene la Guardia Nacional y seguridad que hasta el día de hoy no es controlada por la alternativa. De todas formas, los listados, los medios, como lo hablamos hace un rato, fuera al aire hace una hora. Los listados, los medios fueron consignados el día de ayer a la Asamblea Nacional, a la dirección de prensa, que todavía sigue siendo la Asamblea Nacional saliente. En todo caso, eso no es problema. Los medios todavía no han tenido acceso. Son 8 y 53, los medios van a entrar a las 10 de la mañana. Y les aseguro que tanto... ¿Hemos visto a CNN, a Globovisión, a Benevisión, los medios privados que han ingresado de adentro? ¿No estás del lado de allá donde está...? Yo estoy del lado de afuera, en todo caso. Mira, mira para allá. Ahí tienes Telecaribe, Televen, Benevisión, VivoPlay. Toda esa gente va a subir igual que ustedes. Oye, el primer gesto de cambio verdadero es que eso no va a ser una cripta. Todos van a entrar, incluyendo BTV, Telesur, todo lo que ustedes quieran mandar. Ok, entonces garantiza el acceso al sistema bolivariano. Ya lo vamos a resolver. Ok, se presentó una situación allá abajo en la esquina de Sociedad. Varios diputados irrumpieron contra el cordón de seguridad. Bueno, no, son diputados. Los diputados tienen acceso a Pajarito. Este es usted administrativo, no le puede hacer cenar el derecho. Tienen que poder entrar. Ok, perfecto. Lo bajábamos, lo buscábamos, coordinábamos, pero es un hecho lamentable. Aquí no hace falta que sigamos peleando entre hermanos. El 6 de diciembre aquí ganó la capacidad de cambiar y reconciliar. Avancemos. ¿Garantiza la paz, la bancada? Mira, nosotros nunca dijimos que íbamos a ganar como sea y nosotros nunca hemos mandado encapuchado como mandaron a mí en José Feli. Nosotros siempre hemos estado al lado de la paz, hermano. En este caso, el gobierno nacional les ha garantizado todo un despliegue de seguridad para que la instalación se lleve acá. Me corresponde. Esto es un poder al que se está instalando hoy. No nos están haciendo un favor. Es lo que corresponde como república y como Estado que somos. Y el acceso, como te lo dije hace rato cuando hablamos fuera de cámara, yo tengo que buscar. ¿Descartan hechos de violencia el día de hoy? No puede haber hecho violencia. De nuestra parte nunca ha estado la violencia, hermano. Ojalá quienes no han entendido el mensaje del 6 de diciembre nos lleguen cargados de pítetos y despeyorativos a generar violencia sin necesidad. Bueno, y precedentes, la salida, la Fiscalía General de la República. Nada, hermanito, fíjate. Bien, palabras de Miguel Pizarro, uno de los diputados que forma parte de la Comisión de Organización de la Asamblea Nacional, de la oposición que está justamente, bueno, protocolizando el ingreso de los diputados de la bancada de la antipatria a el hemiciclo protocolar. Como él mismo precisamente lo admitió todavía, hay medios de comunicación que no han logrado ingresar a los espacios internos de la Asamblea Nacional. La mayoría de ellos, por supuesto, son medios del sistema bolivariano de comunicación e información y también de la comunicación popular. Cabe destacar que Pizarro nos dijo en torno a este tema que el listado de los medios privados estaba diferenciado del sistema bolivariano de comunicación y que estaban en espacios distintos. Los de los medios privados en la zona sur y los de los medios del sistema bolivariano de comunicación en la zona norte del Palacio Federal Legislativo. Podemos destacar, entre otras cosas, que el día de hoy, como bien lo dijo el diputado, se instala uno de los poderes fundamentales del Estado venezolano. Nos registramos hace pocos instantes como varios diputados, entre ellos asustados por Ismael García, Tomás Guanipa, entre otros, irrumpieron contra el cordón de seguridad en la esquina de sociedad. Exactamente, agredieron a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana para intentar ingresar de manera violenta a los espacios del Palacio Federal Legislativo, acompañados de un grupo de estudiantes, de jóvenes, entre otras cosas, que simpatizan con la derecha venezolana. Bueno, nosotros, por supuesto, muy pendientes. Vamos a estar de las incidencias del proceso. Faltan escasas dos horas para que se instale entonces la jornada de instalación de la Asamblea Nacional el día de hoy. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes.